Sáquenle plumita Soy gallo pucar Ya que andamos a penecharse el trabajo de llegar De gente de azucar Sáquenle plumita Yo no tenía nada de vivir en donde estoy ahorita Soy gallo pucar Ya que andamos a penecharse el trabajo de llegar De gente de azucar Ya que andamos a penecharse el trabajo de llegar Y que las bebidas me peguen a bailar Regreso un buen acro Va a seguir la coturreada Me lo sabe La tenemos tres taras Pudor sin anón Ya salió el quesito y ahora caló la valora Pudor sin anón Y me llené en la tucura de tres veces La teman Y me llené en la tucura de tres veces Si siento contento Y aunque hay enemigos Tú no pides el cielo Un beso peor Pa' cara me quite miedo Y si tiene un problema Que sube con mi cadena Yo soy bien tranquilo Pero no se entreguen Que me arreba como el niño Vamos, vamos, vamos Subiendo, quiero aquelito Me gusta más bien tratar Que limpios de calar Yo soy el que quiere accionar Con esto de vida nos defendimos, compadrito Regresamos al ratito A las seis de la mañana Se llama hablando Hablando claves ¿Quién la sabe? Ojo Por lo que es, lo que no ves Por lo que haces, lo que le sé Por lo que dices y lo que tienes Es que lo quieran y no lo quieran Es que tú lo tengas Y así la pide y entre las... ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! A muchas noches Estaba a reír Con la solita De necesidad Y de mi homar Los que faltan Con la piedad Y estirar la mar Los que uno se hacen gritar Los que hacen pendejos Toma los pecos Que el carácter rico En el pasado El copadrito Se llama Radicamos Radicamos En la grabación Subtra pato Con la acultura ¿Qué? ¡Yes! ¿Qué? ¡Ay, ellas, ay, ellas! Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah Música Música Una borra por un lado, pa' el desestrés, eso llega borrado Música 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 Música